para presentar. Aquí empezamos algo que es bien interesante, y es bien interesante sobre todo porque hay un paradigma y es que no se puede cambiar lo que se cree que está bien. Y yo rápidamente les voy a mostrar algunas realidades, seguramente ustedes conocen muchas de esas realidades, si no pues les voy a presentar, pero que en cierta medida resultan paradójicas con respecto a nuestro feeling, nuestras creencias, con respecto a lo que hace Colombia como país. Hace ya unos años, creo que fue en el 2010, entrevistaron al Dr. Rodolfo Llinás, todos sabemos quién es el Dr. Rodolfo Llinás, sí. Y el Dr. Rodolfo Llinás es una de las personas que más se merezca un premio Nobel a nivel científico de Colombia. Él inclusive muchas veces comienza dos charlas diciendo que si una persona le cortan la cabeza, no la decapitan, sino que la decorpórea, porque es uno de sus pensamientos, ¿cierto? Es lo que le diferenciamos. Entonces en ese marco, él lo estaba entrevistando, yo les dejo ahí los links, esta presentación la van a tener ustedes. En esa entrevista, él respondía a eso, ¿sí? Una de las cosas que maltrata el cerebro es cuando uno le explica cosas que no son verdad y uno adquiere conocimientos que no son verdad, que le impiden a la gente pensar. Él es un cachaco, ¿sí? Pero palabras más palabras, niños, es que uno no se puede echar cuentos. Uno no se debe echar cuentos, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque si uno se echa cuentos, no se pueden cambiar las cosas, uno puede cambiar lo que, por un lado, se cree que está bien y mucho más lo que no se conoce bien. Desde la administración lineal, hay administración, digamos, no lineal, pero eso se maneja más en teoría de caos. Lo que se plantea es que la gerencia o la gestión consiste, digamos, en un ejercicio de encontrar cuál es nuestra realidad, mirar referentes un poco más exigentes y trazar planes o programas de mejora para lograr mejorar, optimizarse. Entonces esto, digamos, a modo de reflexión. ¿Y por qué? Porque esto es buenísimo. ¿Quién conoce esta encuesta? La hace el World Management, es la World Management Survey o la encuesta mundial de gerencia. Un proceso que empezaron a desarrollar desde el ONU en los grupos económicos, o sea, no somos datos. Y ellos están haciendo, más o menos desde 2012, una encuesta muy estructurada sobre cuatro enfoques, procesos, talento humano, estrategia y otros que no recuerdo muy bien. Y creo que es una acción que estoy en conocimiento. Con respecto a el estilo de gerencia o el de la forma de gerenciar las organizaciones en el mundo. ¿Quién no enfoque a nivel de manufactura, pero es un buen referente? Pues resulta que ellos se evalúan de 0 a 5, ¿cierto? Y lo que plantean es que a mejor gerencia, mejor ingreso per cápita. Entonces, ahí hacen digamos un análisis logarítmico, y entonces dicen, mire, a mayor ingreso per cápita, y aquí está la parte de la evaluación, perdón, aquí está la parte de la evaluación. Entonces, parte de Estados Unidos tiene una evaluación sobre 5 de 3, 3, más o menos. Para eso es para el 2013. Y tiene uno de los mayores ingresos per cápita. Esto está de manera logarítmica. Colombia tiene una evaluación de alrededor de 2,5 por 5. Tiene, digamos, un ingreso per cápita superior a India y a China, pero eso es porque no hay muchos allá. Nada más porque les pagan con arroz y todas las cosas que hacían en contra de los unianitos de la evaluación. Pero aquí lo interesante no es ver, digamos, esa tendencia. Aquí lo interesante es en función de la frase de Nechutlinas es esto. Ellos en paralelo a esa encuesta que es estructurada, investigación no puede manejar, investigación tanto cualitativa como cuantitativa, investigación muy estructurada, también envían una encuesta de percepción. Y le preguntan a los biogerentes después de evaluarlos, ¿cómo creen que es su gerencia? Pues resulta que países como Zambique, Nicaragua, Etiopía, Tanzania y Ghana, creen, frente a lo que sacaron, que son mucho mejores de lo que están. Pero el primer país latinoamericano que cree que es muy bueno, gerenciando es Colombia. Fíjense, los que son más críticos en cuanto a su nivel de gerencia, Gran Bretaña, Alemania, Estados Unidos, Francia, Suiza, Japón y Singapura, además, piensa, tiene un nivel de gerencia, la percepción de su gerencia es peor que la que realmente viene. Andrés Oppenheimer es un periodista argentino que trabaja en Miami, pero ha sido varios libros, basta de historias, ahorita estaba el último que siguió, se llama Crear un origen, y habla sobre la innovación. Entonces él cuenta, no en este libro, sino en el de basta de historias, cuando hizo un análisis de los sectores, de los sistemas educativos del mundo que se puede abrir en otras partes. Entonces llegaba, por ejemplo, a Singapur, y decían, cuéntenme su sistema de educación, porque usted tiene muy buenos resultados. Entonces le decían, mire, este es nuestro sistema, pero vaya a Corea, que allá son mejores. Se iba para Corea, y en Corea le mostraba el sistema educativo, y decían, sí, pero vaya a Vietnam, que allá son mejores que nosotros. Llegaba a Vietnam, Vietnam ha demostrado, no, vaya a Islandia, lo mismo, yo de Islandia, vaya a Finlandia, que son mejores que nosotros, y así. Llegaba a Finlandia, no, vaya para Singapur, que son mejores que nosotros, ¿cierto? Pero cuando él lo cuenta, en el libro, cuando llegaba a Argentina, y a Venezuela, y a los países latinoamericanos, no, nosotros somos mejores. Es crítico echarse cuentos. Y no lo digo yo, no es una opinión. Lo dice uno de los cirujanos más importantes del mundo. Entonces, esto es importante entenderlo, porque estos, digamos, estas variables de percepción son muy críticas. Una de las variables de percepción más interesantes de analizar es la tercera variable que maneja el Happy Planet Index, o el índice de felicidad humana, que es la de percepción de caldería. Pero después vamos a mirar un poco más en detalle. Si.